Hola a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal Hoy como veis os traigo otro equipo de plata Ya os digo que estos últimos días estoy dándole mucha caña Pero mucha a los jugadores de plata No sé por qué me ha vuelto a entrar las ganas de jugar con estos equipos Ya que no sé, estaba bastante bastante quemado de los jugadores de oro De ciertas cosas que no veía lógicas He vuelto a los jugadores de plata y la verdad es que cada día me lo paso mejor Es impresionante jugar con platas, la verdad No hay nada que hagan los de oro que no puedan hacer los de plata Incluso me parece más bonito jugar al toque con jugadores de plata Desde mi punto de vista lo hacen mejor Pero bueno, vamos a hablar sobre el equipo La verdad, tenía muchas ganas de probar la Pro League Todos los años me acabo haciendo Ya que para mí de equipos de plata El más económico y el más bueno es Pro League Y bueno, tenía que hacérmelo la verdad Como veis un equipo bastante bastante bueno Ya que las medias de los jugadores de plata son de 70 y pico Eso quiere decir que están a punto de llegar a ser jugadores de oro Pero no, pero no lo están Vamos a empezar abajo, abajo empezamos con el portero Normalmente uso un portero francés que es negro Que juega exactamente en el mismo equipo que este portero Pero tenía ganas de probar a este jugador Ya que el año pasado siempre lo utilizaba Y la verdad es que me gustaba una barbaridad En serio, os recomiendo que probéis a este portero Es muy grande y no veis como salta Tiene, como veis pone 80 reflejos Pero os aseguro que tiene bastante, bastante más Para mí me ha gustado muchísimo No me esperaba que fuera O sea, no me esperaba que este jugador fuera tan bueno La verdad es que es muy, muy bueno Lo recomiendo 100% a este portero japonés Vamos a los centrales Aquí tenemos a Bemba Jugador que es up O sea, su carta normal no es ni brillante Pero en esta, como veis, le han chetado una barbaridad 77 de ritmo 60 de pase 72 de defensa 75 de cabeza La verdad es que va muy, muy, muy bien por alto este jugador Y tenía ganas de probarlo Después de ver las stats que tiene Sabía que iba a ser un crack Y la verdad es que no me ha decepcionado nada Pasamos a otro central Kanu Jugador que todos los años es impresionante Sí que es verdad que le han bajado bastante el ritmo Normalmente este jugador tenía 80 de ritmo No bajaba de 80 Y como veis este año le han puesto 72 Pero ya os digo que no se nota casi nada Es un jugador muy rápido y bastante grande Lo recomiendo 100% Vamos a pasar a las bandas Bandas que ya conoceréis bastante Si no me equivoco Este jugador lo he subido un par de veces ya En diferentes equipos Sin manga Jugador que como veis corre una barbaridad Tiene bastante regate Una defensa que no está nada mal Y 70 de cabeza Que queréis que os diga Tampoco os puedo decir si es verdad o no Porque un lateral Poca veces tiene que rematar de cabeza Sí que es verdad que corre mucho Si tengo que ponerle alguna pega Es que a veces sube y no está bajo Pero por lo general es un jugadorazo A mí me encanta la verdad Y por la otra banda lo mismo Pare Jugador muy muy parecido La única diferencia es que tiene Dos puntos menos de ritmo Pero en temas defensivos y tal Son muy parecidos uno con el otro La verdad es que Me gustan una barbaridad los dos Vamos a pasar al medio campo Medio campo bastante bastante bueno Y nada caro Objidia Jugador que siempre es impresionante Cada año Este año es un poquito Menos bueno que el año pasado Ya que si no me equivoco El año pasado Todos los stats eran más altos de 73 Imaginar un jugador de plata De media 73 Que nada bajaba de 73 Es que es impresionante En serio pensarlo Para ser de plata Está muy muy bien Y luego está Malanda Jugador que de este año Es sorpresa Yo no esperaba que este jugador Fuera a ser tan bueno He visto que mucha gente lo utilizaba Y he dicho bueno pues Habrá que probarlo Como veis de primera Lo único que destaca Es el ritmo y la defensa La cabeza también Pero no es algo que me suele fijar mucho Pero me gusta muchísimo La verdad es que tiene un chute muy bueno No hagas caso a 6.54 Porque es mentira Tiene un chute muy fuerte Defendiendo es una maravilla La verdad es que este tío abajo Hace un trabajo impresionante Me ha gustado bastante Malanda Iba a decir Muemba No me preguntéis por qué Me ha gustado bastante La verdad Yo lo ficharía en cualquier equipo La única pega que le pongo Es que es el jugador Si no me equivoco Más caro del equipo Porque ahora está en la Bundesliga Entonces De la Proliga Hay muy pocos Ya quedan Si no me equivoco 7 malandas Entonces su precio Es bastante caro 5.000 6.000 monedas Pero ya os digo que las vale Os lo aseguro Vamos a pasar A esta máquina Esta máquina Que normalmente es delantero Pero yo lo he querido probar aquí Ya que es un jugador muy grande Y que tiene un tiro bastante bueno La verdad es que Me encanta Me encanta De Zeulaer Para mí es Un delantero muy bueno Y en esta posición La verdad es que también Lo hace perfectamente La verdad es que me ha encantado Como veis 80 de ritmo Para mí Yo le pondría un poquito más Ya que tiene mucho cuerpo 82 de tiro Chuta muy bien La verdad 77 de regate No sé si tiene 77 Tampoco me he puesto a regatear con él Bueno no mentira He metido un gol Un gol bastante bonito Con él regateando en medio campo Pero que no es eso Lo que destacábamos Que es un jugador grande Tosco Y con mucha potencia de tiro El regate no es lo importante En este jugador Ahora vamos a pasar a las bandas Jugadores que sí Que verdaderamente Es importante su regate Este es el Ganassi Jugador que el que sea fiel A mis vídeos Sabrá que Que lo probé en otra plantilla Y que me encantó este jugador La verdad es que me ha vuelto a sorprender O sea me ha vuelto a encantar Es muy bueno el Ganassi Si destaca por algo Es por sus 5 de pierna mala Y sus 4 de filigranas Me encanta hacer tonterías con él Ponerme a hacer regates La verdad Es que es una maravilla Pillarla con este jugador En este plantilla Sí que es verdad Que no me ha metido muchos goles Pero Pero ya os digo Que me lo paso muy bien Jugando con este tipo de jugadores Ya que te puedes poner por la banda Y probar mil de regates Que al igual que un otro jugador De oro Ya os digo No saldrían Pero este jugador Al ser de plata Tirar 5 de filigrana Que creas que no Juega mejor con la pierna mala 78 de regate Que para mi Os aseguro Que tiene bastante Bastante más de regate Este jugador Y 84 de ritmo Que os aseguro Que corre bastante más Este jugador No me encanta No me encanta En serio Que tenga un equipo De pro league Y no se haya atrevido A probarlo Le digo que lo pruebe Porque es una bestialidad Y ahora vamos a pasar A la otra banda Jugador que como veis Es muy parecido Lo único que tiene Bastante más de regate Y El ritmo es igual Os digo lo mismo Parece que corra bastante más A ver Como veis Este no tiene 5 de pierna mala Es la pega que tiene Pero ya os digo Que no se nota casi nada Te puedes ir por la banda Te pones a hacer regate Y da gusto También regatear Con este tío Para mi me encanta Me encantan estas dos bandas Y el que menos me ha gustado Ha sido Ezequiel Delantero Me esperaba bastante más de él La verdad No le pongo ese 92 de ritmo Para mi tiene bastante menos Póngale 87 87 Para mi este jugador Tiene 87 de ritmo No tiene el mejor tiro del mundo Si que es verdad Que he metido algún gol Con él bastante divertido Pero no No me ha sorprendido tanto Ezequiel La verdad es que me esperaba Bastante más de él En general El equipo Me ha parecido muy bueno Me lo paso muy bien Jugando con él Si no me equivoco Solo he perdido un partido Con este equipo Ahora os dejo con un par de goles Espero que os guste Ya sabéis Si queréis ver Más equipos de plata O más equipos de oro Ponedmelo en los comentarios Decidme si habéis probado La Pro League Y que os ha parecido También comunicaros chicos Que me he cambiado De página de monedas Abajo en la descripción Tenéis la página de monedas nueva Pues el por qué me he cambiado Es porque esta Te da servicio en español Que es bastante importante La verdad es que te dan Las monedas Mucho, mucho, mucho Más rápido Y todo es muchísimo mejor Desde mi punto de vista Todos estos cambios Los hago por vuestro bien Ya que Todo lo que sea mejorar Y que vosotros Tengáis más facilidades Para hacer las cosas Pues adelante Y nada chicos Os recomiendo que os paséis Abajo lo mismo Tenéis mi código de descuento Si queréis comprar monedas Y nada Ahora sí que sí Os dejo con los goles Espero que os haya gustado el vídeo Y adiós Me cuesta irte follado contigo en el manillar Venga va un poco más No te pares que nos pilla En verdad me flipa esta adrenalina Hermano No es la primera Ni será la última Cuántas historias Hemos vivido en bike Todos locos Sin frenos Rulando por ahí Todo el dinero Se nos iba en el price Y si ahorrábamos Era paz zapatillas Nike Bajábamos Si no había ningún plan Pues la liábamos Si no nos dejaban entrar a un sitio Nos colábamos Y flaqueábamos Nosotros nos gritábamos Vamos Si no había pasta para ropa La robábamos Recuerdan nos creíamos Los reyes de la calle Todos grillados Todos niños Sin miedo a nadie Jugábamos a saltarnos las leyes Como vallas A ver quién de todos nosotros Le echaba más polla Voy a dejar de mirar hacia atrás Que nos caemos Mejor que recordar Mira adelante y pedaleo La vida son dos frases Si ya hemos escrito la primera Vamos a gastar la tinta Que nos queda Reírte de la vida Aunque duela Hacer locuras Matar los problemas Todo lo que hemos vivido Y todo lo que nos queda Estamos aquí y ahora Lo demás que más te da Reírte de la vida Aunque duela Hacer locuras Matar los problemas Salir ahí fuera Pa' rular Beber con los colegas No parar de hacer Lo que te llena No sé qué ha pasado Ha cambiado todo tanto Hermano Ayúdame a parar el tiempo Porque va todo rápido La vida es una cuenta Atrás que se va Si la dejas Pero hoy no Hoy soy solo recuerdos nostálgicos El partido en el recreo Lo fin de castigaos Tonterías Pero bro lo echo de menos Eh Las noches to jamados Los cubatas to cargados Mira que canallas Primo nunca fuimos buenos Parece que fue ayer Cuando la conocí Iba preciosa Con sus Air Force Y su sudadera gris El rad enamorado Primo quién le iba a decir La vida da más vuelta Que la rueda de esta bici Aún recuerdo Lo que me decía mamá Cuando era más nene Qué sonrisa y qué cara de pillo tienes Que no te digan que no puedes peque Que tu vida es solo tuya Y puedes hacer lo que quieres Reírte de la vida Aunque duela Hacer locuras Matar los problemas Todo lo que hemos vivido Y todo lo que nos queda Estamos aquí y ahora Lo demás que más te da Reírte de la vida Aunque duela Hacer locuras Matar los problemas Salir ahí fuera Parrular Beber con los colegas Eh eh No parar de hacer lo que te llena Mirando triste lo recuerdo De un álbum de fotos Lo fallo de ayer Hoy me hacen vestir de luto Antes arreglaba los errores Con un simple guiño Dime cuántas cosas han cambiado Desde que era pequeño El brillo de mis ojos Las risas en el patio Volver a casa De jugar con los dientes partidos De meternos en lío De estar afuera todo el día Con un balón sin dinero Y pasando frío Es cierto que nos hemos caído Por hacer cosas indebidas Sin haber crecido Que hemos estado jodidos Por vernos metidos En historias que no han acabado Como hubiéramos querido Pero sonrío Porque a pesar de todo Sigo en pie Porque siguen a mi lado Mis chavales y mis padres Sonrío como un niño, sabes Porque hoy me he dado cuenta De que soy feliz Y con eso me vale Reírte de la vida Aunque duela Hacer locuras Matar los problemas Todo lo que hemos vivido Y todo lo que nos queda Estamos aquí y ahora Lo demás que más te da Reírte de la vida Aunque duela Hacer locuras Matar los problemas Salir ahí fuera Pa' rular, beber con los colegas No parar de hacer lo que te llena No parar de hacer lo que te llena No parar de hacer lo que te llena